Sí, Jorge, haznos un análisis de los rebrotes que está habiendo este verano. ¿Cómo ves la situación en estos momentos? Bueno, pues yo creo que lo que está pasando, está claro que se le llame como se le llame, pues es un rebrote, o sea, una segunda ola. Podemos decir ya, hay quien se resiste un poco a admitir lo que es evidente. Estamos en, no hay más que ver la gráfica, que estamos prácticamente a la mitad o más, hemos superado ya la mitad de lo que fue la primera hora, la ola con el confinamiento, y ahora en el periodo de desescalamiento o de desconfinamiento, como se le llame, ¿verdad? Pues tenemos una subida de la misma magnitud que lo que estaba pasando entonces. O sea, le llamemos como le llamamos, estamos en una segunda ola. No cabe duda de que los datos, pues está pasando lo que estamos viendo todos, una gran heterogeneidad en cómo se dan los datos por unas comunidades, por otras, y por el gobierno de la nación. Entonces, claro, hay mucha confusión en esto. Los datos, cómo ha habido los problemas que ha habido, cómo no lo cuentan igual unos que otros, y claro, lo que sí hay es mucha confusión y mucha dificultad para que el ciudadano a pie interprete correctamente, se dé cuenta de la magnitud de esto. Por ejemplo, ahora hay unos datos que son los que más se inciden en ellos, que son los casos. Pero claro, los casos, si a la gente no le explica, ¿qué son los casos? ¿Qué entiende uno por los casos? No es lo mismo los casos de infectados, que puede ser esa mayoría, de más del 80% de personas que no tienen ningún síntoma, que se infectan, que lo transmiten, por supuesto, pero que no enferman. No es lo mismo eso que los casos de enfermos, que los casos de enfermos que tienen que ingresar en el hospital, y sobre todo lo más importante, los que son muy graves y ya lo peor, que son los que fallecen. Eso es lo más importante, empezando por la mortalidad, luego por los casos graves, esos que requieren UCI, y los que ingresan en los hospitales. Pero claro, esas magnitudes dependen, por todos los casos asintomáticos, depende de las especiales que hagamos. Cuanto más hagamos, más habrá, y eso distorsiona las estadísticas. Entonces, claro, es importante en estos tiempos aclarar un poco esos datos, cosa que lamentablemente no ocurre. Para los periodistas, entonces, a la hora de dar estadística, ¿qué es más importante? Por lo que dices, igual más muertos que número de contagios. Hombre, no cabe la menor duda, porque normalmente la prevalencia de una enfermedad la sabemos por los enfermos, no por los contagiados, porque siempre hay muchos más contagiados. En enfermedades infecciosas, afortunadamente, no todo el mundo enferma. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunitario, porque tenemos recuerdos. Esos recuerdos inmunitarios, aunque este sea un virus nuevo, hay siempre reacciones cruzadas con organismos parecidos. O sea que la población humana, como la de cualquier otra especie, es heterogénea desde este punto de vista, y afortunadamente, como ya se sabe desde hace mucho tiempo, afortunadamente para la especie, nuestra heterogeneidad, nuestra diversidad, hace que unos seamos más resistentes, otros más susceptibles a los virus. Entonces, cuando buscamos la prevalencia de una enfermedad, buscamos a los enfermos, decimos, hay tantos enfermos los que van al médico, los que son asistidos, y sobre todo, la mortalidad es el dato más importante, ¿no? Pero, claro, si empezamos a hacer pruebas, sintón y sol, o la búsqueda de contactos, empezamos a hacer gente. Yo estuve allí, pues tal, cuanto más hagamos, más saldrán de los asintomáticos, y eso distorsiona mucho los datos y dificulta mucho que la gente se haga idea de lo que está pasando. Te queremos preguntar también, Jorge, tú como experto, como médico, esa conexión que puede haber entre los movimientos que han surgido de Médicos por la Verdad, por ejemplo, en contra de medidas que a nivel mundial se están dando en casi todos los países. ¿Qué piensas de estos movimientos como Médicos por la Verdad? Y si realmente puede haber conexiones entre esas personas conspiranoicas, que les llaman ahora, o terraplanistas, y formaciones políticas. Bueno, todos estos movimientos, en realidad, los podíamos agrupar en negacionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque les va muy bien este adjetivo, y quizá esto es lo que les une. Y luego habría que pensar, aunque no tengan una intención de unirse, sí que están formando parte de un movimiento que al estar en ese terreno tan marginal y tan, digamos, desorientado desde el punto de vista, no de la verdad, que ya es un concepto, pues, muy de religiones, de sectas y demás, porque en ciencia la verdad no tiene, es más bien, pues, la evidencia o el nivel de evidencia que hay, el nivel de certidumbre, pero nadie está en posesión de la verdad y, desde luego, ya desde hace mucho tiempo, incluso de la matrimonía de la humedad, y más recientemente, pues, los falsacionistas como Popper o Wittgenstein o tal, pues, o el mismo, este, ¿cómo se llama este otro? Fallera de mí, ¿no? Bueno, pues, hay escepticismo, son filósofos de la ciencia, epistemólogos, que vieron que no hay verdades absolutas por mucho experimento, por mucha investigación que hagamos. Siempre hay que ser crítico y siempre hay que dudar, pero, claro, lo de esta gente es que niega las evidencias que ya, a través del método científico y tal, han quedado claras y toda la comunidad científica está de acuerdo y las admite. Y, claro, negar la evidencia y negarla sin argumentos, porque, claro, esta gente siempre son opiniones, siempre son negarlo todo, pero no dan ninguna prueba. O sea, aquí hay que probarlo. Claro, por eso no merece la pena perder el tiempo en llevar la contraria a esta gente por los métodos científicos, por los métodos experimentales, por las evidencias que se han obtenido. No merece la pena porque ellos no muestran sus evidencias. ¿Cómo han obtenido ese conocimiento? ¿Se han hecho el método científico? O sea, no tiene... Y luego, ¿qué hay entre ellos? Hombre, hay una relación que, aunque no se conozcan, pues forman parte de ese terreno muy manipulable porque tienen una afinidad por, digamos, los argumentos exóticos. Entonces, pues eso quizá es lo que les agrupa. Y quizá hay algo, digamos un poco en su favor, porque tampoco es cuestión de ponerlos como el malo de la película, no, son también las víctimas. Y yo creo que son las víctimas de que hay mucha desconfianza. O sea, que realmente el sistema no ha sabido que la gente tenga confianza en la ciencia. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay manipuladores de la ciencia, que hay intereses, que hay conflictos de intereses, sobre todo intereses económicos. Y entonces, claro, pues la gente llega a dudar. Por ejemplo, pues si este medicamento está sostenido, apoyado por las multinacionales, es también un negocio. Y todo eso mina la confianza de la gente. Entonces, realmente hay que luchar siendo honesto y no intentando manipular la ciencia con otros intereses que no sean los del puro conocimiento. A nivel mundial, ¿cómo ves la situación en los principales países que salen en los medios de comunicación constantemente? Siempre se está mencionando a los que tienen más contagios, como Estados Unidos y Brasil. Y las estadísticas parece que a veces no se están usando demasiado. ¿Cómo ves a nivel mundial qué países son los que realmente están atajando mejor esta pandemia? A nivel global, quizás lo primero que había que decir es que las diferencias económicas, las grandes desigualdades que hay en el mundo global da lugar a las grandes diferencias que se ven ante una pandemia. Lógicamente, los países más empobrecidos, menos desarrollados, más explotados, más colonizados, con peores servicios, con inexistentes, muchas veces, servicios de salud pública, pues no cabe duda que no tienen ninguna herramienta para defenderse. Y además, en las estadísticas ni siquiera aparecen, porque no nos podemos ni creer lo que está pasando, porque no tienen datos, porque si no investigas, si no tienes un sistema de poder saber lo que pasa, como frecuentemente ocurre en la mayoría de los países africanos. Claro, dicen, las mejores cifras las dan Sudáfrica, por ejemplo. Claro, Sudáfrica es quizá el más desarrollado o que tiene la parte, una parte muy desarrollada y tiene, pero claro, la mayoría de los países del tercer mundo, eso es lo primero que habría que decir, no cabe duda que se llevan la peor parte. Entre los países del primer mundo, por llamarle de alguna manera de los países más desarrollados, no cabe la menor duda que aquí hay una influencia política importante. La orientación política es importante porque claro, estamos hablando de un ciclo de salud-economía. Y claro, depende de la importancia que se le dé a la economía. ¿Quién se la va a dar? Pues más, lógicamente, los que defienden, los que se ven más libres de la amenaza de la salud porque están mejor posicionados en la escala social. Lógicamente, no es lo mismo pasar la pandemia como en la antigüedad. Pasaba la peste en una finca donde ahí no llegaba nunca que estar hacinado un temporero que tiene que trabajar en unas condiciones lamentables que luego no tiene una vivienda digna, no cabe duda que hay una derecha y una izquierda en cómo se... Por eso, los sistemas de salud, los más, digamos que los gobiernos, todos sabemos, más sociales, son los que tienen los mejores sistemas de protección de salud. y Estados Unidos no es un ejemplo. Tiene el sistema de salud peor, el más caro y el que menos atiende a las personas de menos recursos económicos. No cabe duda que tanto Bolsonaro en Brasil, que es terrible lo que está pasando, que ignoran y desprecian incluso lo que está pasando, está habiendo una morbilidad impresionante. Impresionante. Y ya para acabar, te quiero preguntar también, Jorge, que nos hables un poco de los hospitales y de esos momentos que hemos vivido, álgidos, en los que faltaban camas, en los que... Eso que supone en un hospital como cruces, que tú lo conoces muy bien, a la hora de tratar una pandemia, y si llegaremos otra vez a lo que hemos vivido en esa primera ola con las camas de hospitales que no llegaban para todos. Bueno, pues claro, esto es algo que también se está diciendo no ahora, que ya estamos viendo cómo sube la frecuencia de una forma alarmante, sino que se viene diciendo desde las primeras experiencias con esta pandemia de lo que había que hacer, pero que no parece que se esté haciendo. ¿Qué es? Pues que hay que prepararse para un nuevo brote, para un nuevo pico. Y la verdad es que el sistema de salud, por ejemplo, la atención primaria, sigue sin desatender. Está mucho peor atendida, no se están supliendo, no se están cubriendo las vacaciones, se están ocupando de los rastreos, están aumentando las listas de espera, las consultas presenciales prácticamente son inasistentes en la mayoría de los centros de salud, están haciendo todas las consultas por teléfono. Claro, esto no se ha reforzado como debía la sanidad y nos va a pillar el toro, claro. La otra vez se dijo hacía falta el filtro de la atención primaria para que no se bloquearan los hospitales. ¿Se está haciendo? Pues no, no se ha hecho. ¿Se van a volver a bloquear los hospitales? Hubo que hacer virguerías, aumentar las camas de las UCI, en cruces se hizo, hubo que utilizar el gimnasio, y en fin, han hecho, pero claro, también el personal está agotado, no se sustituyen las bajas, han enfermado una cantidad impresionante de sanitarios. No sabemos si van a responder, están al borde de la huelga, ya ha habido una huelga de MIR, porque ha habido gente que está haciendo guardias y guardias de una forma, ahora hemos visto un suceso de cómo se ha recordado aquel accidente que hubo de tren, que fue porque un pobre trabajador estaba solo en la estación, tenía que hacerlo todo él, desde dar los billetes hasta dar la salida a los trenes, todo, y se equivocó, y fue un desastre terrible aquello, murieron muchísimas personas, con unas 50 personas, fue terrible. Entonces, esto es lo que pasa cuando desatendemos servicios tan importantes como este, como que la gente no llega, está agotada, y se pueden cometer errores muy lamentables por falta de medios y desde luego como no se corrijan estas cosas, pues volverá a ocurrir.